España necesita que aparezca Cepo, el único que puede canalizar todo su juego defensivo. España necesita un tiempo muerto. Ahora mismo con Llorente, nos han dejado, nos han dejado, nos han dejado, Llorente... ¡Gol! ¡No! Se marchó. No, 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 ha entrado, ha entrado. Me dio la sensación de que se había ido fuera. Y ahí está, nos la han dejado y Llorente ha definido como un auténtico crack. Menos mal que tenía ciertos problemas para matar al final. Y tú que quedas un tiempo muerto, ¿eh? No, 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 esto es mucho mejor. Esto es mucho mejor. Fíjate, qué lío se ha hecho ahí. Cantar y al intentar controlar, la tele, el mejor defensor de Marruecos. Y tremendo lo que ha hecho Llorente. Me dio la sensación de que se había ido fuera, pero no. Entró, la clavó, perfecta. Llorente, y ahora sí. Ahora sí que se pone la cosa para España, para que se tranquilice, se relaje. Porque esto ha roto completamente el partido. La primera... Un jugador de 17 años que juega en el Milita en el Colonia. España que viene a jugado ahora. Juan Plano ya ha desdoblado muy bien. Sigue el peligro de España. Ese balón para Llorente, no lo coge. Tampoco llegó Juan Plano, sigue el peligro. Llorente se quiere dar la vuelta, ¿eh? La bola vuelve a ser de Silva. Silva que la pone muy bien. Ha tocado. La defensa marroquí, el rechace. Parado. Gol, 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 gol. La tocó el portero, pero se le marchó. Vaya golazo de Molinero. ¿Cómo le ha pegado a la pelota? Hasta Iñaki, ¿sabes? Está yo me lo he un poquito alucinado con cómo ha recogido Molinero, cómo ha enganchado a la volea. Impresionante. El centro de Silva era bueno. Estaban Llorente y Juan Plano en boca de gol. La tocó la defensa marroquí. Quedó aquel balón muerto. Lo van a ver enseguida en la repetición. Y es que yo creo que no se lo cree ni él cómo la ha pegado. Ahí está. El balón toca en la defensa. Sale hacia afuera. Y Molinero con, creo, un poquito de ayuda de Bucardi. Aunque la pelota iba fenomenal. Estaba muy bien pegada. Bucardi solo puso una mano. Yo pensé que la iba a despejar y no. Se le quedó y terminó entrando. Yo creo que no se lo creía ni él, Iñaki. Molinero creo que estamos viendo de jugar algo. Y es la primera vez que le veo engancharme así. Pero, bueno, es lo que hablamos al principio. Molinero con confianza es un lateral que llega, que tiene una serie de recursos muy aprovechables en el lado ofensivo. Y mira, me alegro mucho por él. Hay muchísimas más oportunidades por cada equipo. En Japón ayer casi me hizo una jugada en todo el partido y tuvo cuatro ocasiones de marcar. ¿Y si le pudo empatar dos veces? Cuatro balones a varias, cuatro balones que se llevó durante el centro y ya se la llama. Y la llama. Y la llama. Y vamos a ver la falta ahora. Ahí está el lanzamiento con pierna izquierda. Pues se cuela. Se cuela. Tremendo. No puede Iñaki Sáenz estar más contento ahora mismo. Ya casi sin quererlo también entran. Porque esta vez Silva. Con otra jugada. Con otra jugada. Sin quererla. A ver, la falta normalmente cuando la tira un zurdo desde la derecha. Está muy empregada. Está muy empregada. Pero yo creo que era evidente que iba buscando un remate de alguien. No ha encontrado nada. Y al final, directo a la portería. Está bien, pero los tres goles han tenido una importante participación más rápida. Que han contribuido. Ahí está Silva. Como pone el balón. Y ahí, el portero ahora sí que hay que decirle que no se le ingresaba. Me está esperando un poco que toque a un jugador. Y ya cuando te vota. Si te vota ya. En cuanto le votó se le coló directamente. Bueno, pues nada, pues tendrán que los tengo por delante. Muy complicado. Y yo creo que yo no he visto. Probablemente. Vamos a ver si ahora Marruecos entra. Qué buena la jugada de Vendamou. Se tira, pues lo ha pitado. Se ha pitado. Y yo creo que ha sido descaradísimo. Se ha tirado. Porque creo que aquí tengo una caraja todo el día. Yo creo que ha sido descaradísimo. Se ha tirado de Vendamou. Está aburridísimo el hábito. Habría que salir. Vamos a verlo. No hagamos a... Descaradísimo. Si por lo menos lo ha hecho bien, pero lo ha hecho fatal. No, es que se ha tirado muy mal. Se ha tirado tremendo Vendamou. Me parece que la Cher, que el que... Marquez. Marquez. Sí, sí, Marquez. Yo he chomado un poquito la teoría con Marquez. Este ya ha derrumbado. No, pero el árbitro ya ha sido. Los rasgos. Estaba atento a las camisetas, a los desplazamientos. No ha pitado falta. Vamos a ver, vamos a ver la piel. Va a lanzar Dulyazal. Va a pegar Dulyazal. Pero a mí no hay tarjetas amarillas. Y es que ya vienes que luego lastran más que otra cosa. Ahí está Dulyazal. Tía más derecha. Pues no ha llegado bien por muy poquito. No ha llegado por muy poquito. Pero Dulyazal, antes de celebrar el gol... Lo va a mandar repetir. ¿Usted tiene que tirar de nuevo? No, 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 no. ¿No? ¿No te va a tarjetas amarillas? ¿No te va a tarjetas amarillas? ¿No te va a tarjetas amarillas de quién? ¿A quién le saca tarjetas amarillas? Tú ya sí que no está el río. No, porque es que otra de las nuevas reglas que... que tiene la FIFA, otra de las que... me parece ver un poco insiste en que hay que cumplirlas, es que no puede entrar ningún jugador antes de andar. Yo creo que no ha entrado nadie. Si acaso... quizá moliner un poco... Vamos, es que está la teta de eso. Me parece tremendo. Acá es que...